¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Melania Baby Vamos a reaccionar a Saramay con Polaka ¡Uff! ¡Qué buen junte! ¡Qué buen junte! La verdad que quiere escucharlo Se llama Pla Pla Con El High Así que vamos a ver qué tal está Invitar a la caballera a escucharnos, miren ¡Qué duro arranco esto! ¡Wow! El dembow, el kick nomás ¡Ah! ¡Suena! ¡Marianteo! 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 ¡La chanbeo! ¡Pla! 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 ¡Fuleteo! ¡Pellaqueo! ¡La cata puesta pa'l perreo! ¡Marianteo! ¡La plata! ¡El aire fumeteo! ¡Marianteo! 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 ¡Te bajamos el dedo! ¡En la mano del fusil que cargan los arameos! ¡En el barrio tiroteo! ¡El perico se lo capeo! ¡Puesto pa'l problema y ella puesta pa'l perreo! ¡Marianteo! ¡Papé! ¡Soy el más berraco! ¡Oye! ¡Está muy bueno el tema! ¡Está muy bueno! ¡Soy el más berraco! ¡Si mueren si la saco! ¡Le pusimos vivir y ella está en el draco! ¡Y es Pola! ¡Dile! ¡Pienso en lo duraco! ¡No nos hablen de tiraderas que están en el piso! ¡Esto es un atraco! ¡Oh! ¡Clar! ¡Con el Pola tú puedes fronteras y te da todo lo que quieras! ¡Porque el Pola es duro! ¡Es el duro de las tiraderas! ¡Con un piquete y ni son motores! ¡No hay mal de amor pero hay mal en los tambores! ¡Y los jefes con los jefes! ¡Soy el rol es algo y pongo el pecho afuera mientras aguesta en mi cole! ¡Me cansé de estos raperos que dicen que son de calle! ¡No se desmayen cuándo barra por...! ¡Oye! ¡Me gusta el parcero a May, pero cuando entra por la gangue! ¡Se encende! ¡Sí! ¡Por la gangue! ¡Es por ese flow así como agresivo que tiene! ¡Agresivo! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Barrame fire! ¡La voz está hecha precisamente para el valenté de pastel tiraderas! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Mariere! 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 ¡ El M está duro, está muy bueno, sí, sí, los chanteos también van bien. No me hace, va a valvorear, ni me venga a saludar. No hagas el ridículo, no ve calamburear, nosotros no estamos vivientes, no queremos arreglar. La 23 no es de Michael, es la libreta un saipa, millones menos hardcore, bank y llegan como baito. Pero le vamos a fundir los breakers, si los pillo yo los parto. De noche cuando es corta, frío los morochos, están pillos con tres ocho, no se pisa el poncho. Me la aguanto el campo en la champeta, agite de rocho, tu intención es atentar que se oro 18. Fui criado en el barrio donde los gatillos se aprietan. Donde los chamacos cambiaron los juguetes por los peines de Beretta. A los 15 se ponen la teta. El beat está muy duro, los cambios están criminales, están metiendo buenas barras, duro duro. De menores te huelan la jeta, platos plomos nos tramos pa gente puro delincuente. No se comprometa, todo se respeta. Suena clac clac cuando saco la clock. Maleanteo de Belito no es maleante Tik Tok. Suena clac clac cuando saco la clock. Maleanteo de Belito no es maleante Tik Tok. Sí, esto es bueno. El argentino con el Undertaker. Calle como Kai. Hacer un malenteo estuvo muy bueno. Claro, estuvo chévere. Un malenteo en reggaetón como el Fútbol. Más de los esturopos en reggaetón como el Fútbol. Y esto, bueno, ya esos son los créditos pero me gustó mucho el beat. Mi Perú. Mi Perú. Ritur. El video también estuvo criminal. creo que fue un buen junte, la verdad que fue un buen junte Saramay es demasiado malentoso, hablando así despacito es demasiado malentoso y el polo es demasiado malentoso, hablando agresivo el polo nada más hablando normal, ya es malentoso imagínate lanzando su lírica algunos en el en vivo dicen que se parece un poco a la voz de Lion cuando hablas suavecito el Sara, tú que piensas en los comentarios pero a mí me parece que sí son diferentes por la forma de rimar y todas esas cosas pero estuvo bueno, así que nada gente espero que lo hayan disfrutado, ya saben, seguimos en vivo estamos atando